Esas cositas, las quiero. Fuente de amor y de bondad. Hola, hoy tenemos demasiados contenidos, sobre todo tengo un gran amigo, admirado amigo Cristian Basso. ¿Qué haces Cris? Hola Andy, ¿cómo estás? Súper bien, también está Clota, corresponsal de De La Cama, va a estar El Campeón y vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas Cine Coreano. Todo esto en Clínica Chango ahora mismo. Clínica Chango. Clínica Chango, un dulce caos. A ver, 1986, más 6, más 36 años, hace 36 años más o menos a esta hora, a las 8, estábamos con Cristian Basso entrando al Teatro Colón para escuchar esta obra. Clínica Daphnis y Chloé. Íbamos con dos amigas, que una se llamaba Rivuerta y Clementina, no me acuerdo bien. Chimén y Clementina. Chimén y Clementina. Están por ahí saludos. Sí, sí, sí. Qué hermosa velada. Sí, sí. Qué niños que éramos, me acuerdo que fui a tu casa, que debías ser por ahí todavía con tu padre o algo, o ya vivías solo, ¿no? Sí, casa de Coglan. Sí, y tenías una habitación al fondo, exacto. Sí, y tomamos un café y me enseñaste, tomamos el fondo del café, me dijiste, esto se llama Cool de Sac. Esas cosas, ¿verdad? Yo tengo lagunas mentales que abarcan 30 años y de golpe te acuerdas casas increíbles de antes de perder la memoria, tal vez. Sí. Sí. Qué bueno, qué buena época de poesía, ¿no? Uf, las salidas. Todo, todo tenía una magia muy grande. Bueno, ya vamos a volver al pasado, pero no ahora, porque vamos a empezar por otro tema y después vamos a revisar un poco esa época, porque algo me pasa con vos, Cristian, es que tus proyectos musicales siempre acompañaron mis gustos y mi edad, ¿no? De adolescente por ahí, estaba justo en la etapa Talking Heads, Club, después La Portuaria, hoy por hoy el secreto irreal, me identifica más musicalmente que un pop con letra, pero más o menos siempre de la mano y con estas historias nuevas que me contaste me quedé re loco, sobre todo con esta que abarca el tema del cine coreano. Entonces la vamos a introducir, la vas a contar a vos, pues para algo viniste, pero hay un texto tuyo que lo escribiste para una especie de libro que compiló el Instituto Coreano Argentino. Sí, el Centro Cultural Coreano. Exacto, y ahí tenés un texto muy lindo que cuenta una historia, y esa historia empieza con un mail que te escriben porque uno de los directores más importantes del cine coreano, que hoy en día es muy importante porque hubo un auge de cine surcoreano en concreto, porque Corea del Norte es otro tema, pero tuvieron una superproducción de cine nacional, primero por una ley que impedía tener películas extranjeras por menos varios días a la semana, y eso fomentó mucho la industria, esto lo googleé yo, no es que me agarra el culto. Sí, yo tampoco lo sabía tan claramente. Pero entonces eso hizo que tuvieran mucha producción y que creciera mucho el cine surcoreano. Esto después, no, ahora Estados Unidos intervino, les dijo que cambien la ley, que pongan más películas americanas, les dieron un Oscar y empezaron a transar como siempre para conquistarlos, supongo, como siempre, los Estados Unidos. Claro. Pero bueno, en principio es una industria cinematográfica muy potente, que tiene un cine muy estético, muy especial, y uno de sus más grandes directores te escribió un mail. ¿Lo dejamos en suspenso? Te escribió ese mail porque escuchó esta canción tuya, de tu disco solista profanía del año 2000, que se llama Criollo. Vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 Contame entonces la historia, yo ya la leí tres veces, me pareció tan fascinante, estábamos en que te habías llegado un mail. Sí, bueno, básicamente para la gente que no conoce mucho mi historia siempre fui con un músico tocado el bajo, en muchas bandas y en un momento me empecé a dedicar a quería hacer música para cine decididamente y en el año 2000 más o menos, durante dos o tres años con distintos colaboradores y saqué una colección de temas instrumentales algunos cantados, unos en colaboración entre ellos un tema que se llama Criollo en este disco que lo hice con Diego Chemes con nuestro amigo Diego Chemes lo vemos una tarde en un departamento ahí jugando un poco a los estilos a esos estilos tan cercanos al tango y a la música de películas, al jazz a toda la música que yo escuché de chico con mi viejo que era músico de swing y con Malosetti, swing 39 bueno, es otro vamos a puntualizar una curiosidad y es que vos sos hijo de músico y también te apellidas vaso que en italiano querés ir bajo y vos tocás el bajo sí, algo así es curioso como jugar al fútbol y llamarse pelota sí o sí a mí me impresiona no sé, por ejemplo no importa no importa los jueces que se llaman con esos nombres rarísimos bueno, yo tengo un vecino en el country asesinati yo tengo un vecino en el country que jugamos al tenis y todo pero es policía es bastante picante y se llama Carlos de Armas nosotros como nos tendríamos que llamar JB sí, bueno, me tocó eso me tocó llamarme Vaso Cristian, también Cristian después me enteré con los años que me pusieron el nombre con un músico belga que tocaba el trombón se quisieron condicionar con el nombre el apellido como los judíos para sobrevivir le ponían León porque decían que el nombre contribuía ¿viste? a la personalidad de alguna manera entonces cuando yo tenía que ser fuerte se usaban mucho el nombre León por ejemplo porque decían que el pibe con ese nombre iba a tener como más fuerza claro si te ponían segundo te mataban sí, o te ponían Gacela imagínate te verdurían toda la vida quinto, quinto sí bueno, los papas eran Carlos Quinto no sé Felipe Quinto de los Reyes no, con Quinto de los hombres bueno, entonces sí, vamos a la historia en el año del 2000 saqué un disco que se llamó Profanía y que realmente me fue muy bien qué sé yo con los años fue como hacer la música de una película pero sin películas era una música de películas y con el 2007 no, 2004 vino Lee Chandong que es un director coreano como decías muy conocido allá muy reconocido internacionalmente sí y además fue director de cultura así como metido en política también pero la política copada digamos la parte cultural muy respetado y el tipo vino acá al Festival de Mar del Plata a presentar una peli a presentar un concurso a elegir a ser como jurado y le dieron mi disco y termino eligiendo este tema para una película creo que él tenía un músico italiano que estaba en Italia no sé qué lo bajaron al músico y dijo ¿quién? bueno me gusta este disco que escuché en Argentina hace cuatro años lo tenía en la biblioteca y le encantó ese tema y me llamaron para que el tema sea parte de la película y además fui el director musical y compuse todo el score pero es increíble vos le diste a una amiga che dale esto al director y un par unos años más tarde tres años más tarde le llegó un mail diciendo queremos que hagas el soundtrack entero de una película que después iba a ser re importante que tuvo en todos los festivales ganó un premio ganó un can sí 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 tal cual y bueno y vos le diste ese mail que lo ibas a poner en el tab lo iba a borrar lo iba a borrar porque decía greetings from Corea porque era un virus y sí que eso decís en qué página porno así que bueno casi lo borro y no era la productora que me estaba invitando a viajar bueno a tener un encuentro a ver si me interesaba y dije por supuesto que sí no sé me parecía un chiste parecía una broma pero no y fue la primer película en la cual confiaron en mí el trabajo de hacer la música o sea de una película grande antes había metido temas en algunas películas y ahí empezó empezó una carrera una nueva carrera para mí como músico que todavía es el día de hoy que sigo componiendo música para plataformas es muy lindo en el texto cuando contás la relación con el director como para empezar la locura de él divina de tener una música y llamarte al otro lado del planeta y decirle te doy la película entera pero después cuando cuando él empieza vos le mandás las primeras cosas y él dice unas cosas muy bonitas bueno las decís vos en el texto pero hay una carta que te manda que es la primera devolución de él porque el tema criollo yo ya iba adentro sí 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 ya estaba adentro había que hacer el resto de la música incidental entonces vos le mandás un montón de músicas con muchos colaboradores músicos con mucha creatividad y él te empieza el texto la carta diciendo te agradezco muy orientado te agradezco horrores la delicadeza la gran emoción con esas melodías maravillosas que has alcanzado la interpretación y tu esfuerzo creativo que es realmente digno de valor bueno ponele con otras palabras y todo eso era el prólogo para decirte pero pero no pero no funciona para nada pero ahí dice unas cosas muy lindas sí 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 entre ellas esa que recordamos hace un rato que te decía si la escena ya es intensa no le pongamos música intensa es un exceso hay que retirar y también otra que eso por ahí vos lo definís mejor pero que decía que no había que producir como en Hollywood superproducir las ideas sino como despozarlas y dejarlo a mitad de camino que eso me hace acordar a mi tía la pintora que hablaba incluso hermético y pintaba hermético con la teoría de que el que mira tiene que completar también un poco que ahora viene todo masticado y digerido en los productos en la era del entretenimiento pero quizás cuando se habla de arte se está hablando más de una participación del que mira en complicidad con la obra digamos que uno termina rellenando cosas o no sé bien cómo es completándola sí pero de esa experiencia sacaste alguna sabiduría oriental para componer o para para trabajar porque había un compromiso artístico muy profundo en ese director sí sí aprendí un montón de él porque el tipo era un loco o sea hay cosas que no puse en el artículo porque eran un poco fuertes pero pusiste que le gustaba Demis Rousseau sí eso sí con eso me mataste hablaron del surrealismo de Amarco Frigacalo Frigacalo y de golpe era fana de Demis Rousseau no pero por ejemplo el tipo sé que había por ejemplo filmado una escena la película de un secuestro es muy terrible la película es una tragedia griega se llama Secret Sunshine Millian es el nombre coreano es el pueblo donde transcurre la historia es una historia medio policial medio bueno un crimen y en un momento la actriz la hizo meter en un estanque de agua fría en invierno y terminaron en la guardia del hospital o sea al límite era como tipo como Herzog tipo Herzog eso no lo puse que se le murieron dos indios y lo dejaron en la película claro sí la verdad que bravo pero eso ojo yo vengo con un rodaje que no te creas que hoy en día siguen pasando esas cosas metieron al agua a la una de la mañana estaba calentita el agua lo que sí aprendí es de él de Chang Dong del Chang Dong del Chang Dong Moet Chang Dong fue esta cosa de llevar hasta lo último las ideas esa idea del arte el arte como tipo no complacer a nadie no es que tenés que complacer a tu equipo que todos se cagaron de frío entonces bueno ahora cafecito y tal vez es cafecito ni siquiera al gusto del público claro que eso es lo que rige ahora las creaciones no voy a decir arte es como el algoritmo lo que le gusta a la gente entonces todo se basa en a quien va y no en el punto de partida que es el hoja en blanco claro él quería contar una historia que sin recursos y sin efectos no buscaba entretener a la gente y los planteos que me hizo con respecto a la música eran como porque en general uno yo creo que si le pones a una cualquier persona le explicas como sería poner música a una escena más o menos todos tenemos una intuición que se yo el famoso colchoncito los violines como todo como el rock tiene su yeite entre un bar y hace punchy punchy ya sabés pero el tipo todo el tiempo buscaba esto como contrastar contrastar si en la escena había una muerte y no se que no poner una música re trágica sino poner una cosa que esté ahí viste que esté de un lado parece excelente parece excelente porque aparte es un mundo de exageraciones y de venta del dolor entonces si la imagen ya lo dice encima te ponen la sinfonía del dolor y el primer plano yo creo que está bueno las combinaciones y que con algo si la escena es fuerte estoy totalmente de acuerdo en eso que hablamos antes si la escena es terriblemente intensa la música tiene que ser neutral sí 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 pero y también fue mi primer gran trabajo y después de todos los trabajos que hice me sirvió mucho manejar esta como se dice esta sensibilidad eso supuse que te quedaste porque vamos a ir terminando este tema pero él cuando le mandas esas primeros temas o músicas te festeja la emotividad y te pide que compongas música sin expresión sin expresividad sin emociones y luego te quedas de piedra terrible y no estás acostumbrado a lo contrario todavía lo sigo buscando ¿viste? no sé no sé sí la verdad que fue muy muy paralizante me parece que ¿y cómo reaccionaste eso? ¿poniendo un toc toc una nota de piano solo por el ahorro de instrumentos o lo encaraste por el ahorro melódico ¿cómo encaraste esa sobriedad que te pedía? en un momento me mandaba intentó varias estrategias una primera fue como ir contra escena ¿no? entonces esto era lo que me decía que no funcionaba porque yo le daba como más alegría a lo triste no, no al revés le reforzaba demasiado lo que él pedía entonces tipo en un momento me dice bueno basta me dice olvídate de lo que te mandé encima todo por feral express porque no quería mandarte nada por internet porque tenía miedo que lo plagiaran no sé qué era todo muy confidencial entonces me dice bueno agarré y pensá en el sol entrando por la ventana bañando las alas de un pájaro por ejemplo ¿viste? yo decía puta madre están asesinando a un niño en la escena ¿entendés? o sea es jodido estar pensando en eso ¿entendés? te tenías que poner una película de Disney para hacerle la música al drama coreano increíble la despedida fue tierna ¿no? dijo estuvimos cerca estuvo muy lindo estoy seguro que en el futuro vamos a hacer un trabajo todavía más profundo una cosa así ¿no? sí maravilloso me emocionó esos finales de texto que son lindos porque no terminan arriba terminan con esa cosa tan humana que es ese diálogo final sí aparte para mí eso fue una experiencia que yo quería seguir viajando de ahí al final me terminé enfermando me agarré de hepatitis y terminé en Seúl y haciendo muchos amigos coreanos y fue toda una toda una experiencia única que me fue como ir a como un viaje iniciático como el viaje al Tíbet ¿viste? eso es lo que sentí cuando leí el texto por eso me interesó tanto que bueno y son esas músicas del azar que te llevan al lado inesperado pero era todo maravilloso desde como llegas vos sin dormir y te tienen cuatro horas vos y te termina el primer pase vamos a comer y ir a comer a que lo tenías que ver tres veces más esa disciplina oriental totalmente esto es maravilloso leanlo el libro es del instituto coreano el instituto se puede bajar libre en la página del instituto coreano y realmente recomiendo que vean hay un montón de textos más aparte hay muchos textos de los programadores de la gente de programadores del Bafis y del festival de Mar del Plata y recomiendo mucho ver cine coreano en general sobre todo del cine de autor porque ahora como vos decías bien un poco Hollywood un poco ahora se volvió medio más de entretenimiento pero todo el cine de autor de Chang Don Lee y de otros que son muy difíciles los nombres recomiendo verlos porque es un cine único es así como como bueno también que se yo está Bollywood hay como industrias o el cine francés después de tres décadas de bombardeo norteamericano poder mirar otras miradas totalmente nos vamos a la máquina del tiempo pasas a tener 17 años yo este disco que yo tenía en casete obviamente no existía el CD nuestros oyentes son muy jóvenes pero tienen que saber que nacimos viendo blanco y negro y que nacimos con casete y disco y la banda clap sonaba mucho mejor que el casete que escuchándolo ahora suena muy bien este tema suena bastante bien el disco cometimos el error de entrar en un gran estudio como RCA en ese momento que yo ya había ido con mi papá me acuerdo de chico toda una mesa valvular era espectacular era todo grosso yo fui a Panda al primer disco pero bueno década después terrible y en ese momento era como que yo y Samalea los dos tocábamos muy bien porque tocábamos jazz éramos como medio como cancheros o sea nosotros tocábamos de primera toma las bases de este disco se grabaron todas todas en cuatro horas o sea que maravilla con partitura lo contrario a la época que era ensayar cuatro veces por semana y repetir cien veces claro pero nosotros yo me acuerdo que llevé la partitura al estudio escrito de todas las que maravilla Cris no pero después vino como la moda de las máquinas electrónicas entonces la batería de Sama muchas se programaron y se borró como la acústica y se dejó la eléctrica y se arruinó la performance de la banda después se dieron cuenta o nos dimos cuenta que era mucho mejor grabar a la banda como tocaba en vivo como sonaba en vivo pero es lo que tenían esos años que la máquina la batería de ritmos era como una cosa nueva los teclados era todo el mundo a descubrir era lo moderno y si por ahí en detrimento de la música porque sonaba mejor en vivo hablábamos antes del programa que siempre te llevan a programas y se van sorprendiendo ah pero hiciste esto estabas en la portaria estabas en clap tocaste con Ché García yo lo sé todo menos lo de cine coreano así que prepárate para el especial Cristian Basso me decías che se van a aburrir los oyentes si por supuesto que se aburran tranquilos porque yo estoy disfrutando a full vamos a una tanda bien lo que escuchan es un fallo judicial pero no cualquier fallo el primero que un juez dictó en una lengua mapuche fue Claudio Marcelo Vázquez en Río Gallegos 15 comunidades pedían la conservación de los restos de sus ancestros desenterrados por una obra de represas triunfaron el fallo reconoce que el Estado no cumplió con los pueblos originarios al descuidar los restos y que debe subsanarlo Mapudungum significa sonido de la tierra es el nombre del idioma mapuche se calcula que lo saben hablar unas 300.000 personas dicen que es imposible conocer una cultura sin aprender su lengua conocen mundos en el Centro Universitario de Idiomas en el CUI tenés certificación UBA y no abonás matrícula contás con nivelaciones gratuitas y hay precios especiales para nivel inicial y como siempre hay descuentos para socios de la comunidad Futuro CUI Centro Universitario de Idiomas para más información llama al 53533000 o entra a www.cuy.edu.ar Ya está disponible en Spotify Eva después de Eva el podcast sobre el mito Evita la actriz la política la rebelde la bandera la feminista el icono LGBT cuántas Evitas existieron el podcast Eva después de Eva es un documental sonoro y narrativo que se nutre de investigación periodística una mirada analítica de las ciencias sociales y testimonios de protagonistas de todas las épocas como llegó la niña nacida en los toldos en 1919 a estar en los pañuelos verdes de miles de mujeres 100 años después escucha en Spotify Eva después de Eva el mito Evita en un podcast de cuatro episodios una persona gatilló un arma cargada en la cara de la vicepresidenta un hombre quiso matar a Cristina Fernández Flor Jalfón y Nico Fiorentino ya sabemos qué postura eligió tener cada uno y cada una ya vimos a la dirigencia política a nuestra familia a tuiteros a los medios de comunicación ahora dicen el PRO rechazó la idea de que hay discursos de odio en algunos dirigentes opositores en el poder judicial y en los medios de comunicación lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana lo máximo que ofreció la oposición política ante un intento de magnicidio fue una solidaridad y condena en redes sociales ahora dicen todo el fin de semana hubo editoriales que decían que este atentado lo provocó el kirchnerismo y que Cristina debe hacerse cargo de que sigue yendo a saludar a sus seguidores en la puerta de su casa un análisis distinto entre mates y lagaña hay dirigentes que sostienen que lo ocurrido no implica violencia política dicen que no es un discurso de odio que un diputado haya tuiteado son ellos o nosotros ahora dicen el jueves alguien gatilló un arma cargada y en perfecto estado de funcionamiento en la cara de la vicepresidenta Cristina Fernández y el disparo no salió el país después de esto no puede ser el mismo Futuroc una chocotorta tú interminable Rock Futuroc Futuroc Atención personalizada tratamientos a medida Clínica Chango Futuroc Clota es el rock Clota es el ujirán es droga es rock and roll permanente Clota no nos va a hablar de rock Clota es nuestro corresponsal en la cama tanto rock lo dejó postrado y ahora tenemos el privilegio de tener un ser humano que además que defiende la no producción que hablábamos antes Cristian el no hacer nada como un motivo vital de primer orden y eso fue toda la vida ahora ya está consagrado a eso porque no tiene opción los últimos tres años completos en la cama los últimos once la mitad Cloti buenas noches hola Andy ¿cómo estás? muy bien ¿sabés que estoy con Cristian Basso? que lo conocés perfectamente ¿cómo estás? perfectamente ¿qué haces Clota? ¿cómo andas amigo? desde niño que sí me detuviste en brazos ¿me vendía falopa cuando era niño? sí y no sé ¿qué pasó en la cama esta semana Clotita? no hoy quiero hacer un paréntesis para hablar de la mesa de luz del profesional de la cama oh qué interesante dejame hacerte aporte porque creo que de esto algo sé bien comenzá tu historia y yo te voy a ir aportando cosas bueno mi mesa de luz tiene tres cajones bien el primero tiene cosas destornillador bidome cintascot gomitas encendedor alicates laquitas gomita para qué gomita para qué es y gomitas por la duda que hay que atar algo y sí porque hace falta escúchame estando a bricolaje que le metes al primer cajón hace cinco años ¿qué tenías en el primer cajón por favor? no lo mismo ah de acuerdo incambiable vamos al segundo entonces el segundo es botiquín ok tiene tres divisiones en una están las cosas que van sueltas otras para los ojos pomada antimorroidal pomada para los granitos tener granitos con 80 años analgésicos etcétera etcétera para toda tu medicación y en el segundo compartimiento están las cosas que van con caja doctor selvi antibióticos de salergín etcétera y en la tercera la medicación psiquiátrica toallitas así ¿y a dónde están todos los estabilizadores del ánimo? esos están sobre la mesa de luz ah esos van arriba con los ansiolíticos los estabilizadores pero escúchame en el pasado algunos de los cajones los tenías ocupados con otras cosas ¿verdad? ¿cuál era? sí era variable depende del tamaño del asunto claro porque no ponías todo arriba de la mesa de luz no estaba todo arriba de la mesa de luz hace 5 años no tenía un frasquito en el cajón del botiquín de acuerdo qué maravilla Cló yo sé que manejo ahora también una mesa de luz con 3 cajones y una superficie de arriba en la de arriba lo que pasa es que yo sigo fumando bebiendo entonces la tengo reservada para vasos botellas cenicero y y los ribotriles en el primero lo tengo sin usar porque ese es donde ponía los condones pero lo que tienes es comprar divisores pero todavía no tomo tanta medicación ¿cuántas pastillas tomás por día Cló en general o sea en total entre analgésico estabilizador no sé qué 10 pastillas 10 pastillas 10 pastillas qué maravilla repetidas algunas mañana tarde y noche ah bueno pero 10 en total con las repeticiones o 10 diferentes con repeticiones 4, 8, 12 13 te diría casi como mi vieja Cloti está cerca ella tiene 16 pero ella tiene 84 y vos 66 cumpliste 66 qué bien la pasamos en tu cumple sí la pasamos hace mucho que no nos veíamos veis que mis sobrinos son una maravilla y tu hermana también Cló ah bueno mañana hablamos así renovamos el tema de la comida te mandamos un abrazo enorme y la semana que viene seguimos porque de momento sos el único corresponsal que quiero tener de este programa es fundamental Cló sigue en la cama para lo que guste más nada que Onetti mirá no es nadie comparado con vos 12 años no es nada 10 años estuvo el careta ese vamos a romperle el récord Aguante abrazo enorme chau chau Clínica Chagal nuestra especialidad es la recuperación de ex adictos vamos a vamos a abreviar el pasado porque quiero llegar al presente pero después de clap vino la portuaria que nada que ver tiró una onda folclórica metieron chamamé que hicieron venían de ser modernos de ser los talking heads argentinos y de golpe por plata no al principio les gustaría cuando se hallaban en lo de Víctor Vinograd lo que pasa que había toda una cuestión viste como yo hice un viaje así también iniciático en ese momento primero estuve con Melingo con los Lions in Love tocando en Madrid en Chueca perdóname una cosa pero ya es la segunda vez que sigo viaje iniciático viaje iniciático se supone que es un viaje inicial ¿cuántos viajes iniciáticos tuviste? 16 y si hubo varios yo también siga viendo volvamos volvamos a Lions in Love con Melingo en España y después de eso me fui pero estuviste viviendo en Madrid estuve en Madrid y con los Lions con la cantante esta holandesa con Steffi 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 Rínges divino Pablo Madrupa linda época si Pablito yo cuando llegué a Madrid habían dejado una secuela los Lions aparte que estaba Pablo y me contaba todo pero en la misma gente en los barcitos de Malasaña en los boliches un recuerdo imborrable el escueto yo tocábamos en un lugar que se llamaba el escueto bueno y después de eso estuve en París en la casa de los Jaivas y ahí conocí un poco empecé a interesar un poco de toda esa cosa del World Music y todo lo que estaba pasando en ese momento con Peter Gabriel y ahí se me despertó un poco la cosa esta de bueno de fusionar de fusionar y de ver los nuevos horizontes que proponían las músicas étnicas y locales y ahí bueno lo convoqué a Diego y buscamos un percusionista brasileño este cambio de rumbo y la portuaria fue más una idea tuya primero no importa que son las ideas porque tenía que ver con tus vivencias y lo llamaste che vamos por este lado si un poco tenía como un cassette traía como música música de las antillas música flamenco o sea y es curioso porque David Bairn que era los Talking Heads también tiró un lado para el lado brasilero tropical o lo que sea latino era la época blind la época que invitaba como a decir che está bueno el rock que está bueno el funky la música de los africanos pero también hay un montón de música de músicas del mundo que están buenas y ahí se empezaron a conocer la forma de cantar cuando surgió el world music vamos a lo que pasó en el medio pero lo que pasó en el medio entre el clap y la portuaria lo charlamos por encima pero es parte de tu biografía y es que Charlie García yo me acuerdo que había un concierto de clap que era en un teatro no me acuerdo que teatro Santa María sí en el teatro Santa María tal cual yo adolescente entran Charlie y Fito a verlo yo venía viéndolos hace tiempo en el Estud en el viejo Estud Frippab en todos lados en cemento eso se puede ver en la portuaria clap era en el Estud viejo el de arco tal y voy a ese concierto de Santa María y aparecen Charlie y Fito con abrigo moderno era principio de los noventas esa era la portuaria no me parece no 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 creo que clap claro y se lleva a Bozzi a Fernando a tocar con él desarmando mi banda favorita claro sí sí bueno el maestro Zaino Moore lo hizo muchas veces lo hizo muchas veces una banda que empezaba a emerger y él la disolvía los abuelos los abuelos los trap el hit hit claro tiene unos cuantos cuando empezaban a subir fricción los dividía por la mitad es un milagro que no lo haya enganchado a Cerati para tocar de milagro no es el negro García López de turno pero también con oído musical y con sabia elección de talentos era como una especie de no sé lo veo como estos que fichan futbolistas y que iba a ver a las inferiores y agarraba me quedo a este me quedo a este y Fede y vos se fueron a tener una experiencia con él que fue intensa supongo sí tocar con las ligas fue que ahí estaba Melingo Richard Coleman después entró porque vos también estabas en fricción con Richard Coleman que hacía una versión de Héroes muy linda la vamos a buscar para cerrar el programa Héroes por fricción cuando termina el programa en vez de no me voy a dormir va Héroes che Cris viste que me sé todo si Faso queremos vamos a escuchar el temita de la portuaria mientras fumamos porque mientras fumamos no podemos hablar bien Tómame de la cintura y abrázame para bailar bésame si es lo que quieres y ámame si es de verdad Por favor bésame si es lo que quieres y ámame si es de verdad Pero no me digas palabras de amor si no las sientes Por favor no me digas palabras de amor Pero no me digas palabras de amor si tú me mientes yo podría morirme de dolor Tómame de la cintura y abrázame para bailar Por favor bésame si es lo que quieres y ámame si es de verdad Por favor, por favor, por favor, por favor Tómame de la cintura y abrázame para bailar Pero no me digas palabras de amor si no las sientes Por favor, por favor, por favor, por favor No me digas palabras de amor Pero no me digas palabras de amor si tú me vientes Yo podría morirme de dolor Pero no me digas palabras de amor si no las sientas Por favor no me digas palabras de amor Pero no me digas palabras de amor si tú me mientes Yo podría morirme de dolor Atención a pacientes con turnos y guardia de urgencias Clínica Chango Hay para todos y todas Hay para todas, todos y todes Me extraña que el Futuro haya hecho una artística sin poner la E Ahora sí, vamos con la cortina del campeón por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Gasti, bienvenido Bueno, buenas noches, gracias Che, vení de Mendoza, concurso canámico Sabés que a mí me aburren los temas canámicos Pero cuando vas a los concursos me divierte porque sé que hacen joda completita No es solo fumar porro y tal, traspasan fronteras, le meten otras cosas ¿Estuvo completo? ¿Estuvo bueno? Estuvo completito, sí Un poquito más, menos show y más crema ¿Mejor porro? Sí ¿Trajiste? Traje, estoy enloquecido ¿Pero qué te trajiste? ¿Todas las muestras o la campeona? Me traje casi toda la copita acá Me voy a mostrar, pero la campeona Acá, preparada para... Pone la cámara, la campeona, recién salida, campeona Gary Payton, de Guido de Mantra Sí, 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 sí Qué maravilla ¿Alguna anécdota en la frontera? ¿Alguna anécdota con los policías llevando las flores y el reprocam? ¿Cómo lo llevaron? No, pero mucho mejor Mirá, la verdad que lo del reprocam, o sea Perdón por la expresión, pero si sos marrón o si sos negrito No te sirve tanto No, así te dicen Empieza, tenés que estar basado así, o sea Ah, te vienen con tesituras legales Si sos vos Si fuimos, yo no tuve problema Yo le llevé al gordo a este uniformado Le dije Mirá, quiero declarar esto Le saqué el frasco de 30 gramos Me dice, no es mucho Le digo, no, voy dos días Bueno, los chicos de Capilla del Monte Volviendo Los amigos de tu conocido Hermosa, mi amigo Tu amigo, que te mandan una foto Sí, el rasta Sí, el rasta A él lo frenaron todo A ellos lo frenaron Y los tuvieron como 4 o 5 horas Porque no lo tenían envasado al vacío ¿Sabés qué pasa? Que los canas son lo peor que hay en el mundo Por más leyes que cambien Si no cambiamos la policía Y no lo digo por la totalidad Como siempre explico Pero es mucho Un 50% ¿Viste que siempre hay gente que dice Bueno, entre los doctores puede haber un violador Pero es uno entre mil ¿Viste? Que el ser humano tiene siempre esa cosa Que puede haber un psicópata en cualquier oficio En cualquier lugar Pero los canas que están en un 50% de psicopatía O sea, que la mitad es mala Un poquito más O si no, no Pero pongamos a favor de ellos Tenemos un 20% de malvado No es mucho en una fuerza que pagamos nosotros Tener a 20 psicópatas semi-asesinos corruptos Yo creo que te quedaste corto, pero es mucho Para mí son el 88% Con suerte y con cariño Pero lo estoy diciendo en un programa de radio Como... Si fuera un 10% sería muchísimo Como las violaciones de los pederastas de la iglesia Con 3 casos era más que suficiente Hay 3 millones desde que nació Cristo La culpa no sé si es individual Entonces vos podés achicar la cifra Y lo importante es ver el concepto La fuerza no es individual, ¿viste? No le vamos a caer a los canas En las fuerzas así A un cana no No, por eso Son el 88% pero no es individual La naturaleza humana, ¿no? Ese es el temita que tenemos que rever Ahí estoy con vos, Cristian, pero no son canas Es la naturaleza humana Porque lo tenés en todos lados Es lo que tenemos que rever Lo que pasa es que no sé por qué Los jueces, la policía y tal vez los políticos Acaparan más margen de gente más cínica Y más danina, ¿viste? Y los empresarios Los grandes empresas Los negociantes Los petrolíferos Los arabios Donde hacen el mundial ahora Que es una vergüenza Bueno, espero que Futuroc Tome una postura con este mundial de Qatar Que están reprimiendo toda la homosexualidad Y no podemos apoyar Espero que no haya programitas mundiales Cosas acá en Futuroc Espero que esto quede claro Yo si no me las tomo Hay que ser consecuente Cuatro años luchando por una historia Y ahora apoyar una locura de asesinato De violación de derechos humanos De volver al armario Porque se juega el mundial Vamos a volver al armario Porque es el último mundial de Messi Me están cargando Aparte dicen que Yo vi una propaganda así un poco Anárquica Sobre el matar Matar 20-22 Matar 20-22 Y hablan de que hubo muchas muertes En la construcción de los estadios Y hay gente de países Muy subdesarrollados Que los explotan Hay muertes y violaciones Permanentemente, Cris No, bueno Gracias Sí Y seguro que construyendo estadios también No, lo que pasa es que acá hicieron una ciudad especial para eso Y como ya murieron como 6.000 personas Haciendo una ciudad Imaginate Claro No, la vida humana no vale un centavo Es increíble Pero además se están comprando el mundo El París de todo El fútbol El tenis Pero hay que caer en eso Alemania creo que se había planteado no ir al mundial Después decidieron que mejor era ir Hicieron como un plebiscito Mejor era ir Sí, pero me parece que fue bancado de arriba Pero hicieron como un plebiscito Y la gente La verdad Los admiro Los admiro Hicieron como un plebiscito Y no ir al mundial Yo creo que a un argentino le preguntás Y le das elegir Mira O pierde Argentina En la primera rueda Y se acaba el problema del cambio climático O sale Argentina campeón Y se acaba el mundo en 20 años Yo creo que media Argentina Por lo menos los de 50 para arriba Dicen salimos campeón Y que se acaba el mundo en 20 años No importa que caiga ya Sí, sí Seguro Te creo Desgraciadamente es así Che, bueno Buen reporte Breve Pero muy interesante Estoy armando la campeona Para fumar con Cristian Sí, sí, sí Es muy importante Fumar con Cristian Y sobre todo Después quedan una relación Porque Cristian también cultiva Pero a lo mejor con tu genética Hacemos un Es como cuando te llamó Lee Chandong O sea Nos vamos para arriba Ah, lo escuché Lo escuché en el Uber Como decís vos Sí Nos queda poco tiempo De conversación Juli Me pones uno de los tracks Del País de las Últimas Cosas Novela de Poloster Que nuestro amigo Alejandro Chomsky El tema de Dana Bloom El tema de Dana Bloom Que nuestro amigo Alejandro Chomsky Lo hizo película Se fue a vivir a lo de Poloster Se fue a vivir a lo de Poloster Este es otro programa De Clínica Chango Que va a venir Alejandro A contarlo Pero Cristian hizo la música Yo vi la película Y es otra maravilla Vamos a empezar con este soundtrack Después charlamos un poquitito Y después me temo Que tenemos que terminar Amén 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 Clínica Chango Un programa Con los pies En las nubes Cris Tenemos el desafío Más imposible De este mundo Que es hablar Tres minutos De Poloster Alejandro Chomsky Y el País de las Últimas Cosas Empezamos Bueno Es un gran amigo Que quiero mucho Y que vos también Antes que a vos ¿Lo conocés a él? Nuestros viejos Eran amigos Su vieja Alba Kaplan Con mi viejo De toda la vida Yo fui en la infancia Increíble Ale Bueno Alejandro Chomsky Tienen que buscar ¿Quién es Alejandro Chomsky? Hay un video en Youtube ¿Quién es Alejandro Chomsky? Sí Es excelente Bueno Yo creo que es Es un antípoda De lo que fue mi trabajo Con Lee Chandong Con Ale Buscamos Como justamente Que todo lo contrario Potenciar el dolor Sí La piel de gallina Es intenso La piel de gallina Y los sentimientos Y en eso nos Nos encontramos Y nos llevamos muy bien Pero siempre con un trasfondo artístico No de la manipulación Porque Ale Su película De las últimas cosas También tiene al oriental y coreano Es una película antisistema Y anti Hollywood Totalmente Y profunda Y con cosas Pero veo que él no hace este truco De quitarle a la música Él pone toda la carne al asador Pero tal vez lo hace Con otros elementos Viste que cada Cada cocinero Tiene su receta De cómo se hacen los ñoquis El mismo plato Por ahí pone menos de imagen Y te pide más de música Sí No sé La película es desoladora Pero es desoladora la novela O sea La película es super fiel A la novela Te transmite la misma sensación De apocalipsis Que nos transmite la realidad El libro Y la película Y también tiene mucho que ver Con la sensibilidad de él Como director Yo hice otra película Que hicimos Que junto Que me llamó para hacer la música Que es Maldito seas Waterfall Con Piro Jansky Que es excelente La película me parece excelente Eso me contaste bien Y me parece espectacular Que es muy lindo Que tiene que ver con una persona No productiva Es alucinante Y que es uno de los lemas De la casa Es muy difícil de explicar En una radio tan peronista Porque lo de no trabajar Es como una falta de respeto En este país A la gente que no tiene para comer Claro Pero como filosóficamente hablando El no producir Es una actitud Absolutamente revolucionaria Como no entretener O sea, pobre o rico El no producir El entender que no viniste A hacer órdenes Cosas Que podés estar pasivo Con una morsa O cualquier otro animal Un mamú Meditando Un hipopotamón Una labertija Y vos podés estar al sol Que por ahí preferís estar al sol Que estar en sociedad Lo que pasa es que para eso Para estar al sol Y no estar en sociedad Tenés que ser millonario Y eso se llama injusticia social Y nosotros terminamos comprometidos Con todas las cosas Pero ideológicamente La idea de no hacer nada Es la única idea Que tengo en mi mente Es lo que yo haría Como cualquier animal Lo que pasa es que no nací En la selva Y no soy un animal Soy un animal humano En una selva de mierda Que se llama Buenos Aires O Planeta Tierra En fin, perdón Vamos No, eso Bueno Bueno, estuvo bueno Porque pasamos de un director De dos directores Que fueron muy importantes En mi carrera Para esta parte de la carrera De mi compositor De mi compositor Che, bueno Está tremendo Me olvidé el tema No, yo te lo recuerdo Porque No te lo quería pasar a vos Para no cortarte No, no Estábamos hablando De que ahora Eras compositor de películas Y que todo proyecto En cierta forma Creo que está todo dicho Pasó, faltó el sexteto y real Pero bueno Estamos para la próxima Pará, nos queda fricción Para despedir Pero sexteto y real Lo hemos puesto mucho Mucho lo pusiste Lo pones siempre Mirá que yo no pongo Cosas argentinas Casi nunca Lo puso cuatro veces seguidas Y lo puse muchas veces Porque Hay algo En distintas canciones Hay algo En lo instrumental En la musicalidad En la sensibilidad De mis amigos Axel Kriger Alejandro Terán Pensá que con Cristian Nos conocemos los 16 Pero no solo con él Con Diego Chemez Con Kevin Johansson incluso Que le iba mal Con Instrucción Cívica Con Alejandro Terán Y Axel Kriger Que son dos personas Que ahora mueven Universos musicales Ese club Que era con Dice Diego Frenkel Juvenil y tan sensual Para esa época ¿No? No, qué bomba Y Sebastián Yacht Que también Un muy buen pianista De jazz Porque después lo he visto Tocar estándar Y otras cosas En Pinamar Siendo adolescente Te hablo de mi pasado Más remoto Y se desarrollaron bien Son piezas Son pasiones El rock involuciona Y este conjunto de amiguitos Evolucionó Cambiaron de géneros Y se fueron reinventando Para mal o para bien Pero todos estuvieron En un constante movimiento Que es el anti-rock El anti-pop Que es ahora Acaba de tocar Billy Aydola Y ayer Los temas Los 80 Que es el rock La repetición Es el aprovechamiento De una época Bien aprovechado De juventud Pero que dura toda la vida Y la vida es una juventud Que hay que renovar Como la visa Para ir a Norteamérica Cada año Hay que volver a pensar las cosas Y eso es lo que hacen Mis amiguitos de la infancia Y sobre todo Cristian Gracias Nos vamos a pedir con un tema De fricción Que es la banda más Desconocida Dentro de la profunda discreción Que maneja Cristian Siempre en su vida Pero Club Desconocida más que fricción Pero muy importante Para algunos adolescentes De esa época Fricción fue una banda de culto Hoy por hoy ¿Viste? Coleman Cristian Cerati Cerati Ahí al lado Samalea Era como Una super banda Antes de que sean super Pero lo lees ahora Es una banda increíble ¿Ulice Butrón estuvo cerca? ¿No? Estuvo cerca En Metropolis Que era muy contemporáneo Con Richard Y con Richard Exactamente Ahí se la hilación Y después todo este vuelco De pasar por Charlie La Portoria Música Películas Corea Sí Es el anti-rock Es viajar Cambiar Y replantearse la vida Cada tres años A ver que vamos a hacer Cris No vamos a esperar A tres años Gracias El año que viene Hacemos algo Nos volvemos a A ver en vivo Porque en privado Nos vemos siempre Te quiero mucho Fue un placer absoluto Nos despedimos Agradeciendo a Dieguito Vallejos En la mesa de sonido Al gran Milton El Andy Warhol De Almagro En las artes visuales Ahora con las nuevas tecnologías Ni siquiera está en el estudio Ella monitorea Desde su supercomputadora Que Futurock Construyó Con un cableado Y pacheado Que transmite Desde el estudio A donde está Dieguito Y desde ahí Subterráneamente Llega una computadora Donde Milton La vanguardia del cine La metró El metrópolis El Fritz Lang De Almagro Está coordinando la edición Por eso Ahora las cosas Salen más rápido En la producción Les quiero contar Phil Spector Reíte Está Julián Matarazzo Sí, el mismo El mismo que hace Fractura Un maestro Creo que no me olvido De nadie Salgo de Maturroso Gran bigote Te has puesto Champ Gracias por estar Plota Te amamos Cris Un placer La verdad Gracias Andy Yo también te quiero Nos vamos con este tema Que es medio emotivo El tema Eso es gracias a Bowie Pero la versión No está nada mal Y en castellano Que es difícil Yo no la escuché Yo puedo cerrar Y vas a flipar Yo no la escuché Vos Serás la mujer La reina Aunque nada Podrá desterrarlos Podemos quitarlos Por una vez Podemos ser